melodía sentimental el sonido de tu llave al dar vuelta en el cerrojo de la puerta bolsa del trabajo al caer al suelo tus pasos subiendo las gradas tu voz diciendo hola mi amor ya llegué girando 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 lentamente girando con tus labios besando mis labios y mis labios devolviendo el favor girando casi bailando yo entre tus brazos tú entre mis brazos haciendo de dos cuerpos uno solo girando hay una melodía navegándome la piel pasando por tus manos entre tu cuello y mis palabras en tu voz y mi oreja derecha entre tus ojos cerrados y el vello de mi barba entre el olor de tu cabello y las yemas de mis dedos entre tu mejilla y mis pensamientos entre tu corazón y los botones de mi camisa resistiendo la fuerza de los latidos de mi corazón por la alegría y el placer de verte llegar y estar junto a ti como si fuera la primera vez como si no pudiéramos soltarnos como si ya no hubiera más tiempo es una melodía sentimental y comienza con tu llave al dar vuelta en el cerrojo de la puerta una melodía que termina con mis ronquidos de murmullos de gato durmiendo en tu costado tú diciendo buenas noches mi amor sí porque aún en el sueño más lejano yo escucho tu voz que es otra melodía otro poema y 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